La compra define el final del Consumer Journey, pero en muchas ocasiones los profesionales del marketing se preguntan cómo llevar a los consumidores hasta ese punto. Illumina aporta una visión completa del Consumer Journey gracias a la automatización de la publicidad, haciendo más sencillo alcanzar al target, interactuar con él y conseguir la conversión, como nunca antes se había hecho. Nuestra interfaz intuitiva funciona con un modelo drag-and-drop y permite crear un Customer Journey personalizado, en el que es posible seleccionar audiencias y creatividades en cada etapa del recorrido, así como controlar las fases por las que el usuario va avanzando. Nuestra tecnología permite evaluar a cada consumidor para asignarle la mejor ruta de comunicación posible, colocándole de manera dinámica en la etapa del recorrido más eficiente para alcanzar la acción u objetivo deseado. Dispones de una visión omni-channel que te permite testar en tiempo real el impacto que las diferentes creatividades, mensajes y secuencias tienen en la conversión. Nuestros detallados informes aportan luz para encontrar las rutas más eficientes y con el mejor coste, para optimizar así los resultados globales de las campañas. No solo te mostramos de forma más clara las variables que han permitido que el consumidor llegue al objetivo final, sino que además puedes llevarlos allí optimizando la inversión necesaria para conseguirlo. Descubre cómo Illumin está transformando la publicidad digital y cómo puedes sacar la máxima rentabilidad de tu inversión publicitaria.